Ven a controlar mi vida, ven a controlar mi vida, ven a controlar mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven y llenme, ven y llenme, Espíritu Santo de Dios. Ven y llenme, ven y llenme, ven y llenme, Espíritu Santo de Dios. Ven y llenme, ven y llenme, Espíritu Santo de Dios. Ven y llenme, 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 ven y llenme. Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y pervarezca para siempre.